¿Qué tal chicos? Tenía pendientes de diario desarrollo desde hace casi una semana. Lo siento, vale, he estado malito, he estado atravesando un poquito el infierno. Pero bueno, ya voy estando mejor, así que gracias por la paciencia. Como digo, mañana tendremos otro diario desarrollo, así que no vais a pasar tanto tiempo sin el hype de un nuevo diario desarrollo del CK3. Como sabéis ya, el del EZ lo tenemos en 10 días, los jueves que viene, estaremos jugándolo ya. El martes que viene el del Stellaris, que bueno, ese no sé si lo estaré jugando o no. Pero lo cierto es que todo llega enseguida, así que vamos a estar gozando de todos estos cambios, muy muy prontito. Los cambios que vienen hoy es básicamente una novedad de pago, esto es parte del DLC, ¿vale? Para los caballeros, una forma de personalización extra, muy sencillito, ahora lo vais a estar claro enseguida en qué consiste. Y es que llega algo así como los méritos o las recompensas para los caballeros. Aquí lo estáis viendo básicamente en el nuevo sistema. Son estos 5 de aquí arriba, ¿vale? Vamos a poder dar hasta 5 méritos a nuestros caballeros. Estos méritos van a ser como algo independiente, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con esto? No es que vayas a darle directamente un bonus a un caballero y a gozar, sino que imaginaros, por ejemplo, que uno de estos méritos, uno de estos bonus es, por ejemplo, el caballero de la lanza, ¿vale? Es un ejemplo, no tienen por qué llamarse así, pero imagínate que le das una medalla a tu caballero, ¿no? En plan, eres el caballero de la lanza. En el momento en el que se pavopalme, ese título de caballero de la lanza no tienes por qué dárselo inmediatamente a otro caballero, no tienes por qué dárselo. Sino que va a haber una serie de requisitos para que cada recompensa de estas, cada medallón, vamos a llamarlo medallón en este momento, es que no sé cómo lo van a traducir. Básicamente, pues, tienes unos requisitos para otorgar cada uno, ¿vale? No puedes darlo a diesto y siniestro. Y como digo, también hay una limitación dura de 5, que dicen que va a ser bastante complicado conseguir los 5 espacios. Creo que como reino tenías 1 y como imperio 2, algo así. Entonces, bueno, habrá que verlo, ahora vamos a echarle un vistazo tranquilamente, ¿vale? Pero que sepáis eso, que no son bonus, sin más, aparte cada uno de estos méritos, cada uno de estos medallones va a ir subiendo de nivel, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, uno, que se llama el más verdadero de los caballeros italianos. Y como veis, aquí tienen dos elementos que los van a caracterizar estos méritos, ¿vale? En primer lugar, un atributo principal y en segundo lugar, un atributo secundario. Si no me equivoco, los atributos secundarios podrán ir cambiando conforme avance la partida. El atributo principal no, va a ser siempre lo mismo. Y aquí ves, cuando estás intentando otorgar, quién sería posible que se odias, ¿vale? Que no aparecerán aquí necesariamente todos tus caballeros, ¿vale? Vamos a gastarnos prestigio para crear un mérito de estos. Con esto crearemos lo que se llama un caballero aclamado. Y serán exactamente igual que los caballeros normales. No van a tener efectos adicionales más allá de lo que les esté generando estos elementos, estos atributos especiales del mérito, ¿no? Aquí nos lo explican un poco. Cada mérito tiene dos atributos. Estos atributos van a ir evolucionando de nivel. Hay un nuevo factor en el juego, una nueva mecánica que se llama gloria. Básicamente es la experiencia de los caballeros aclamados de estos rasgos. Conforme más alta, cuanta más alta sea la gloria de un caballero, pues más altos serán sus atributos. Y, por ejemplo, puede haber un atributo que sea el de mentor, ¿no? Con este, el de mentor, suena a Harry Potter, ¿no? Pero con este rasgo, por ejemplo, pues este personaje ayudaría al resto de sus caballeros. Ayudándoles a incrementar sus rangos. Y aquí estamos viendo estos atributos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo el de Outrider. Al nivel 1, pues lo que estaría dando. Una serie de bonus bastante bestias de velocidad, de daño de caballería, básicamente. Tú vas a tener uno de estos caballeros y vas a chetar tus secretos bastante, ¿no? Lo hemos dado a uno de nivel máximo. No sé si es este, el de nivel 5. Cosas bastante salvajes. Más 60% de daño de la caballería ligera. Es una absoluta locura. Y, aparte, más velocidad de movimiento del ejército en plan. Entiendo que esto va a ser difícil de conseguir. Pero entre esto y los bonus de los hombres de armas, como personalices mucho tu ejército en el sentido de hacer algo así. Por ejemplo, chetar más tu caballería ligera. Pues llegar a un punto que es una cosa bastante salvaje. Fijaros aquí que desbloquea también los Outriders, los, no sé, caballeros de sequito. Que esto no sé si va a ser simplemente un pequeño modificador. O veremos algún tipo de introducción de los sequitos. Este no es lo que había en CK-2. Es algo que mucha gente echa de menos. La posibilidad de tener un ejército permanente activado. Pero de momento no nos dicen nada al respecto, ¿vale? En este caso el tema es ser un Outrider, ¿no? Que esto lo traducen como un motociclista de escolta. Pero bueno, una especie de caballeros, ¿no? De la gente que va por ahí trotando. Vas a necesitar el rasgo de experto en terreno abierto, ¿vale? Para poder otorgar este tipo de mérito. Y bueno, dice que hay otros también como Colérico, Arbitrario, Impaciente, Arrogante. Que te van a ayudar un poco también. Que estamos viendo desde Zug, creo que es como Matón. Que no es especialmente bueno, pero si eres un tío bastante tiránico te va a echar una mano. Que tengas un caballero con el rasgo de Matón, ¿no? Porque como ves te reduce, te incrementa, perdón, el temor generado por tu tiranía. Y tienes más probabilidades de meter a gente en prisión. Por lo cual lo que vemos con todo esto es que es un sistema que va a abarcar un montón de áreas, un montón de elementos. No solo son modificadores planos para el combate. Sino que vamos a ver cosas también que nos ayudan a nivel de tener nuestros caballeros de élite. Pues que nos ayuden un poquito con la jugabilidad, ¿no? Aquí estamos viendo otro que es el Master of Rebels. El Master of Rebels, el señor de las fiestas. Vemos que al nivel máximo nos está dando más experiencia con el rasgo del tipo que está por ahí de fiestas. El Liger Reveller, no sé cómo se llama en español ahora mismo. Pero es el rasgo este que te dan cuando tengas mucho de fiesta. Pues ganarás más experiencia de este rasgo. Tú y tu heredero principal podéis ganar el rasgo de festejador cada poco tiempo. Las fiestas y las grandes bodas vas a tener más facilidad de atraer invitados. Y vas a ganar más prestigio de las victorias de tus caballeros en la batalla, ¿no? Creo que no nos enseñan todos, pero bueno, está bastante, bastante bien. Hice que cada uno de estos rasgos solo lo vas a poder tener una vez, ¿vale? No vas a poder tener 5 caballeros que sean maestros de fiestas, no vas a tener 5 caballeros que sean matones, solo vas a tener uno de cada uno de estos. Y como digo, para pasarlo a otro caballero, pues en el momento en el que tu caballero muera se quedarán inactivos. No lo podrás pasar a otro caballero a no ser que cumpla una serie de requisitos. Entonces, en principio, como veis aquí, cada caballero aclamado puede tener un sucesor. En este caso estamos viendo aquí el de portador del estándar del rey, que no sé si enseñan lo que tiene, pero bueno, básicamente parece que tienes un 10% más de daño del ejército. Y de rasgo principal es valiente y de secundario es maestro de festejos. Y como veis, puede tener un sucesor que ahora mismo no tiene. Si lo tuviera, pues en el momento en el que muriera el actual caballero, pues pasaría a tenerlo el sucesor, ¿vale? Tú lo vas a poder nombrar, Adrede, ¿vale? Pero lo suyo un poco es que aparezca de manera natural, si puede darse. Aquí nos hablará un poco del sistema de gloria, que es la experiencia, como llamarla así. ¿Cómo se obtiene experiencia? Pues ganando batallas, hiriendo a otros caballeros en batalla, ganando combates individuales, atendiendo actividades con su señor, participando o ganando distintas fases de los torneos. Y cuando tu señor gane guerras contra objetivos de rango más alto. La hazaña de derrotar a un emperador como un conde te recompensará con el rasgo de caballero aclamado de conde, con gloria extra, y esto va a ir variando un poco en función de la experiencia, ¿no? Hay nuevos eventos relacionados con todo esto. Y vemos que genera, por ejemplo, gloria en la recompensa de algunos eventos, está bastante bien. La gloria no se va a ganar siempre permanentemente, también puedes cagarla, o que tu caballero la lie y perder gloria y te extender de rango. Aquí estamos viendo, por ejemplo, como el lobo de Tabriz ahora es Anshan, ¿no? En plan, ya no le cantan en las baladas los bardos, así que tiene cero de rango y por lo tanto su mérito no valdrá de mucho. Aquí nos hablan un poco de la sucesión, ¿no? Como vemos aquí algunos requerimientos, ¿no? En este caso no sé cuál es este en concreto, pero vemos que pide ocho de destreza, y que tenga al menos el rasgo de ambicioso, gregario, avaricioso o indecente. Perdón, de faithful creo que es engañoso, pero bueno, ya me entendéis. Y aquí, gastando prestigio, pues podemos tratar de buscar un caballero para un mérito que tengamos sin ocupar. A ver si aparece algún caballero que merezca la pena. Encontramos a Farhaz Parti, por ejemplo, que va a ser sucesor del título del lobo de Tabriz. Y eso, aquí nos hablan un poco de que hay rasgos principales y secundarios, que en función de cómo los configuremos se va a dar un nombre u otro. Y como veis aquí, pues puede haber méritos que tengas activos, que tengas un mérito activo, pero no tengas ningún candidato posible para concederlo. Y también puedes devolver un mérito, destruirlo en esa pestaña. Aquí para restaurarlos, si te los has cargado. Y aquí hablan un poco de cómo son en los grandes torneos, cómo puedes encauzar un poquito todo este sistema. Recordad que los caballeros, pues va a ser más interesante que vayan a los torneos, porque pueden ganar gloria, pueden ganar también rasgos. Y también puedes ir con intenciones de reclutar, quizá, a caballeros que puedan merecer la pena. En este caso aquí consigue el de He Will Will Rock You, en plan la referencia a la canción de Queen, ¿no? Y vemos como aquí un tío bastante chetado, 24 de destreza, que vemos que a Rago 6, pues los rasgos que aporta son absolutamente buenos. Más daño del ejército del 30%, más prestigio, más experiencia del rasgo de Fastiluder. Brutal. Vale, aquí nos hablan de cómo es bloquear los cinco huecos de estos veritos. En primer lugar, si somos rey, tendremos uno, si somos emperador, dos. Con la innovación de los Banus, es decir, por tecnología, tendremos tres. Con la de caballería, cuatro. Y con el de nombre renombrado, que es el de un legado dinástico, de nivel 2. No sé exactamente cuál es. Igual es uno de los nuevos. Entiendo que habrá nuevos. Pues estará bastante bien, ¿no? Vemos como han actualizado algunas tradiciones para tener en cuenta, por ejemplo, aquí la de Futua, la ganancia de Gloriel y más caballeros posibles. Y vemos, por ejemplo, como el árbol de Repeno, de Galante. En la categoría 2, pues tienes más efectividad de los caballeros, del 75%, bastante bestia. Y más 10% de ganancia de Gloria. Bueno, aquí vemos cómo están aportando los caballeros modificadores a tu ejército, pasando el ratón por encima del caballero renombrado. Y aquí, si no me equivoco, pues te comparan un ejército de caballería ligera sin un caballero renombrado. Y aquí uno con uno de ellos. Que ya veis que por poco mejora un montón tu ejército y te puede ayudar, pues quizá, a superar una batalla temprano, a que pierdas menos hombres, etc. Y eso es todo por el día de desarrollo de esta semana. El de mañana no nos determinan, no nos concretan en qué va a consistir. Ya lo veremos. Y bueno, quedan poquitas horas de duda, ¿no? Bueno, sí que es un sistema que yo creo que va a estar guay para interactuar con él de vez en cuando. No es esto, obviamente, la gran novedad del parche, ni mucho menos, etc. Pero bueno, es algo así un poco detallista. Una pequeña novedad para interactuar con nuestros caballeros un poquito más. Poco más que decir, chicos. Espero que os haya resultado de interés el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.